¡Hola Vengadores! Bienvenidos a la venganza de los Electroalces P.O.B. ¡La venganza de los Electroalces P.O.B! Llegamos al cuarto episodio de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, donde nos llenaron un episodio con grandes escenas de acción y donde por fin entendemos un poco más las dos caras de estos nuevos personajes que son Carly y John Walker, con momentos brutales que nos dejaron impactados. Y por eso en este video te traemos el todo explicado del cuarto episodio de la serie de Falcon and the Winter Soldier. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno de Disney+, así que si aún has visto el cuarto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Continuamos en este camino de convertirse en un héroe, donde la serie de Falcon y el Soldado del Invierno nos sigue dejando claro que es mucho más complejo de lo que pensábamos. Todo el espectro de ser un héroe o ser un antagonista es mucho más que eso. Para este episodio ya comienzan a eclosionar muchos de los puntos que la serie venía construyendo desde un inicio. La llegada de la gente de Wakanda le da otro giro y vemos un poco más de Semo moviéndose por su cuenta y en general ver como las pequeñas semillas que fueron sembradas de cada personaje están comenzando a cobrar relevancia en toda la historia. Apenas es el cuarto episodio y esto quiere decir que todo esto va a continuar tomando forma. Simu nos habla de algo que se lleva hablando desde el capítulo anterior, que el fin sí justifica los medios. Al final de cuentas, el anhelo de ser un supersoldado es algo que es meramente supremacista, ya que el poder corrompe y es extraño que a alguien no le ocurra esto. Steve es el único con habilidades especiales que no fue corrompido nunca, porque incluso dentro de los Avengers hubo múltiples amenazas que ocurrieron por ver quién era más fuerte. Y esto es muy similar a cómo un país supuestamente siempre tiene un ejército o siempre invade lugares por el bien de los demás. Esta es la razón por la que nadie confía en un símbolo como el Capitán América. A pesar de que Steve no fue corrompido, el mismo país ha demostrado múltiples veces si estarlo. Por eso en los cómics y en cierta forma durante los eventos de Avengers Infinity War, Steve pasó de ser el Capitán América a simplemente ser conocido como nómada. Por eso la gente le dice a Falcon no confío en ti, por todo lo que representa detrás de él. Porque al final de cuentas, este cuento infantil de el héroe es bueno y el villano es malo, se vuelve más borroso conforme más cerca estás de la situación real. Algo que a lo largo de las décadas se fue retratando en los cómics y algo que esta serie ha retratado de una forma muy interesante. Sinceramente que Simo, un villano o un antagonista, sea capaz por métodos menos americanos y más humanos de obtener la información del funeral, habla mucho de la realidad que viven muchas personas. No importa quién seas, ni siquiera si tienes más o menos habilidades. La lealtad de la gente normal está con quien las traten de forma más humanamente posible y no solo con quien dice hacerlo, como es esta corporación que dice que va a enviar múltiples recursos, pero menos aquí, sin nada de ello. Esto solo fue el comienzo porque el cuarto episodio comenzamos a entender un poco más del contexto de lo que estuvo pasando en estos cinco años después del chasquido. Es muy interesante tener esta mirada de lo que ocurrió, esto tras los eventos de Avengers Infinity War y Endgame, en donde todo el mundo tuvo que hacer de todo para poder volver a funcionar. Un mundo donde las fronteras se borraron y la gente que seguía en la tierra se tuvo que volver amigo y hermano de todos para poder salir adelante. Ahora, cuando todo el resto del mundo regresó, esas fronteras tuvieron que volver a ser impuestas. La serie continúa dándonos tantas referencias a problemas sociales actuales, lo cual es realmente increíble con la metáfora que explica el problema dentro de la serie y es una lección que salta más allá de la pantalla. En este episodio es necesario mencionar el momento donde Sam ingresa al edificio de los refugiados y tiene un interesante diálogo. Es todo un contraste para una persona de color escuchar estas palabras. Los habitantes de este lugar no se identifican con la palabra refugiados y le hacen saber a Sam que no pueden confiar en cualquiera que les dicen que viene a ayudar, porque esto ya ha pasado antes. Son una comunidad que para protegerse del constante ataque e indiferencia del resto del mundo tiene que aislarse en sí mismo y desconfiar de los extraños. Si no dijéramos que se trata de una serie de ficción, esto mismo se podría traspolar a muchos grupos que constantemente son discriminados e ignorados y en concreto mucha gente de la comunidad negra de Estados Unidos ha mencionado sentirse de esta manera. Se nota que la serie quiere abrir el diálogo hacia la desigualdad y la discriminación. Y ya comenzando a hablar de los tres actos, el primero es el flashback a Wakanda y todos los planes para tratar de encontrar a Carly. El segundo acto es en el funeral de Donia y la plática de Sam con Carly más la llegada de la gente de Wakanda. Y el tercer acto nos presenta la pelea final del episodio y el fatídico desenlace del final. El primer acto comenzamos con un momento de regreso a Wakanda, donde vemos como hace 6 años Ayo le ayuda a Boki en su proceso de desprogramación, donde ella vuelve a decir las palabras de activación del soldado del invierno y a pesar de lo complejo Boki logra luchar contra esto. Todo esto nos recuerda por lo que Boki pasó y como lo lleva todo en su conciencia, pero Ayo está enfrente a él en la actualidad para recordar de que Wakanda lo ayudó en esa situación muy difícil y ahora parece que le está ayudando a Semmo, lo cual podría considerarse como una traición a la patria de Wakanda. Ayo es un recurso narrativo en el primer acto para activar esta sensación del espectador de que el tiempo está en contra reloj al darle 8 horas a Boki llamándolo Lobo Blanco, 8 horas para que puedan encontrar a Carly con ayuda de Simo. Ya cuando vemos de regreso a Simo, Sam y Boki es cuando Simo tiene este diálogo tan interesante que mencionábamos al principio sobre el suero del supersoldado y la gente supremacista. Esta idea de que Steve Rogers es el único que no ha sido corrompido resulta muy interesante y seguramente es una de las ideas por las que Sam no se siente listo para aportar el título del Capitán América, realmente el legado de Rogers es difícil de reemplazar, pero al mismo tiempo nos demuestran que Sam tendrá su propio camino y que está por demostrarle al mundo que es digno de este título. Hay por fin más contexto de lo que realmente están haciendo los gobiernos por ayudar a la gente, cómo funciona realmente el apoyo para los que se quedaron sin hogar tras el regreso de la otra parte de la población, el gobierno los ha olvidado y por ello es que se han unido para poder luchar y sobrevivir, se han radicalizado tal como lo hemos visto con todos los Flag Smashers, pero en el origen de todo tratan de explicar como si fueran una buena causa, nos hablan de esta falta de puentes que ha habido políticamente en el mundo tanto en Marvel como en la vida real, entre la gente de a pie y el gobierno haciendo una crítica interesante, en este lugar de los refugiados vemos nuevamente la inteligencia de Simo, porque consigue hablar con los niños gracias a unos dulces, los convierte en sus infiltrados porque los niños no dudan rápidamente en confiar en él, así descubren dónde será el funeral de Donia, quien era un miembro crucial de esta comunidad. Cuando los vemos nuevamente hablar en esta sala a Bucky, a Sam y a Simo, es muy interesante el manejo de la fotografía, porque a pesar de estar de día, Bucky está enfocado en la penumbra, mientras que Sam está sentado en el sillón que se le ve mucho más iluminado. Nuevamente nos recuerdan cómo estos dos personajes, Sam y Bucky, están en lo visual y en lo narrativo en este punto en diferentes aspectos, con un Simo justo en medio de estos dos. Un dato clave que seguramente se desarrollará más adelante, y es que sabemos que Madripoor está por volverse una locura, porque el Power Broker ya no tiene quien le haga más suero del supersoldado. Por su parte, Carly va a usar los 12 sueros de los 20 que tenía, para tener más soldados y aliados, pero primero irá al funeral. Tiene un discurso con un amigo donde nos dan otra perspectiva de lo que para ellos era Steve Rogers. En su época llegó a ser un símbolo, pero en la época actual se necesita a alguien que quiera ensuciarse más las manos, por eso muchos están siguiendo a Carly, un símbolo para la gente desprotegida. De hecho es impactante como incluso dicen, no creí que vería otro Capitán América hasta que te vi a ti. Es impresionante como incluso la forma en que Carly se puede ganar más el título del Capitán América para algunos, que el mismísimo John Walker que técnicamente él tiene el título oficial de Capitán América, y como precisamente ponen a Sam en medio de estos dos, para darte a entender que él es el digno sucesor, algo que se explorará más en futuros episodios. Pero por su parte John Walker y Lemar Hoskins encuentran al trío de Semo, Bucky y Sam, y colaboran brevemente para ir al funeral de Carly. Y John quiere actuar agresivamente con Carly, pero Sam propone tratar de negociar con ella, sobre todo porque Sam parece que ha hecho empatía con su causa y entiende por lo que luchan. Sam ha trabajado con soldados con traumas y por eso parece la persona indicada para hablar. Aquí es donde finaliza este primer acto. Para el segundo acto, John Walker parece no poder controlarse, lo vemos intranquilo y desesperado por recurrir a los golpes. Sam sí logra poder entablar una conversación con Carly, le explica que entiende su lucha, pero no está de acuerdo con los métodos. Si se requiere matar inocentes, es algo con lo que no estará a favor, y ella comienza a escuchar poco a poco las palabras de Sam. Después de todo, en cierta forma, Sam puede entender a lo que se está enfrentando Carly, porque a pesar de ser un héroe, el gobierno de los Estados Unidos prácticamente le dijo, pues muchas gracias por todo el sacrificio que hiciste, pero le daremos el escudo a alguien más, sin importar lo que tú opines. Así que anda y vete a ver cómo te mantienes, porque yo no te voy a dar nada de dinero, obvio. Por eso se remarcó tanto las necesidades de Sam en el primer episodio, para que entiendas cómo empatiza con las necesidades de la misma Carly. Lo importante aquí es que Walker está desesperado, y a pesar de todo lo acordado, llega justo en medio de la plática, y arruina todo el proceso, porque Carly sale corriendo, y todo se vuelve un gran caos. Hay persecución por todos lados, y terminamos llegando a una escena donde Simo logra acorralar a Carly, y en la persecución pierde la dosis del suero del supersoldado. Obviamente alguien como Simo, que su misión ha sido que no exista esta sustancia, comienza a destruirlas todas, solo que llega Walker y lo detiene, dejándolo inconsciente. Aquí es cuando a este nuevo Capitán América se le presenta la tentación, y encuentra una dosis extra de este suero que se lo guarda. Carly ya no tiene el suero, pero tiene un plan para separar al grupo y matar al Capitán América. Utilizará el famoso divide y vencerás, que también utilizó Simo en Capitán América Civil War, porque a su grupo de revolucionarios lo están atacando por dos frentes. Recordemos que el Power Broker también está detrás de ellos. Y regresamos una vez más a esta habitación donde Simo nuevamente nos sorprende con sus cuestionamientos, porque le pregunta a Sam qué hubiera hecho él si se lo hubieran ofrecido, a lo que Sam de inmediato responde que no lo habría usado, lo que nos deja a este protagonista en otra casilla diferente tanto a John Walker como a Carly. Simo continúa cuestionando las acciones de Carly, porque ya está demasiado radicalizada, y que no pueden dejar que ella se convierta en otra facción de dioses entre la gente real. La crítica de Simo es interesante, no sabemos si sus ideas podrían ir un poco más lejos hasta crear todo un equipo para poder luchar contra todos estos supremacistas que se están creando. Aquí es la emocionante parte en donde llega John Walker, y al tratar de imponerse con su título nadie le hace caso, y en pocos minutos llega Wakanda con Ayo lidereando a las Dora Milash, y se enfrentan a John Walker y a Lemar Hoskin. Cuando las cosas escalan, y cuando Ayo y las Dora Milash parecen ir dominando el encuentro, Bucky y Sam intervienen para evitar que se llegue a más. Aquí vemos la frustración de Walker que ya está en las ligas mayores, y seguramente pensaba que su fuerza y destreza eran más que suficientes contra todos estos supersoldados y hábiles luchadores, pero no lo es, y esto frustra aún más a John Walker, y mientras está todo este caos, es como Simo logra escapar, y llegamos a una interesante escena donde Walker y Lemar tienen un diálogo, tal como lo tuvo Simo con Sam, un diálogo tan parecido, pero a la vez con unas respuestas tan diferentes, que hacen un gran contraste, sobre si usar o no el suero. Sabemos que Walker tiene uno, y este diálogo debió ayudar a que decidiera usarlo en sí mismo. Aquí nos dicen que el poder, según Lemar, lo hace a uno más como sí mismo, y le dice a su amigo de sus tres medallas de valor, pero también nos explican que en la guerra, en estos campos de batalla para ganar estas medallas, se derrama mucha, pero mucha sangre en el trayecto. Walker pensaba que por fin podría hacer las cosas bien, pero portar el escudo es mucho más complicado de lo que parece. Por su lado, Carly amenaza a la hermana de Sam para poder reunirse con él. Así es como llegamos al tercer acto, donde Sam y Bucky se encuentran con Carly, pero nuevamente John Walker interviene en esta reunión, y complica las cosas aún más, solo sabe saltar a los golpes y no analiza mucho las cosas. El combate es breve, y Walker y Lemar van por los Flag Smashers por su lado. Aquí es cuando secuestran a Hoskin, las tomas aquí se vuelven mucho más caóticas, y podemos ver una escena donde incluso Sam y Walker pelean a la par, y es un contraste de los nuevos poderes adquiridos por Walker, que claramente ya ha usado el suero del super soldado. Todo esto mientras que Bucky persigue con su velocidad a Carly, que escapa por las calles, y todo esto aumenta más la emoción poco a poco. Es en este punto con todo este caos y toda esta batalla, que esto se convierte en un... Todos están luchando hasta que en medio del combate, Carly le da un golpe directo a Lemar, quien claramente no tiene superpoderes, y al recibir este golpe, y chocar contra una columna, y golpearse la cabeza, vemos como muere en frente de los ojos de Walker. Ahora sí, como dijo Hoskins, esto sacará a los demonios, y a quien lleva por dentro verdaderamente Walker, tras perder a su mejor amigo. Los Flag Smashers huyen, pero Walker está roto y con deseos de venganza, y en medio de una gran secuencia llena de silencio, va por los criminales, y a uno de ellos lo golpea de una forma tan brutal con el escudo, hasta que lo mata en frente de los ojos de cientos de turistas en el centro, dándonos un momento sumamente oscuro, donde también Carly ve como matan a uno de sus hermanos, esto por un crimen que ella fue quien la cometió, dejándonos un símbolo con el escudo del Capitán América, este símbolo que pertenecía a Steve Rogers, y ahora está cubierto de sangre, lo cual representa claramente lo sucio que está incluso el título del Capitán América, que ya no significa para nada lo mismo que cuando Steve Rogers tenía este título. Todo esto resaltando aún más lo que se habían dicho en episodios pasados, que quizá el escudo, en vez de estarlo portando a alguien, debería de estar roto, porque vemos como claramente este escudo está ocasionando más dolor en este momento, que realmente soluciones. Y esta escena se parece mucho al icónico pin de Watchmen con la cara feliz cubierta en parte de sangre, es un buen momento de pensar en esta icónica frase, y ahora quien vigila a los vigilantes, porque con un supuesto Capitán América que se supone que defiende a los desprotegidos, pero que toma brutalmente la venganza en sus manos, no sabemos que pueda suceder, el plano es muy interesante porque se ve en contra picada, y desde un ángulo muy particular, vemos a Walker desde la perspectiva de su víctima, lo vemos lleno de ira y coraje, y por unos segundos tenemos el ángulo de como lo veía este muchacho suplicando por su vida antes de morir. Todo esto se acompaña de un silencio espeluznante y sin diálogos, que eleva la tensión y que es solo acompañado por la sangre, la brutalidad, las expresiones de sorpresa en la gente, y por una música que retratan el momento de tensión. Por fin vemos en todo este capítulo, como se presenta más la acción y el conflicto, cuando ya teníamos bien desarrollado a todos los personajes. Ahora veremos cuáles serán las consecuencias de todo esto en la serie, porque después de todo solo nos quedan dos episodios de Falcon and the Winter Soldier. Y por cierto, si quisieras ver nuestro video con todos los easter eggs de este capítulo, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales cuando quede publicado, junto al todo explicado del capítulo pasado de esta serie. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.